La duración de los contratos de alquiler pasará de tres a cinco años. Es una de las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros. También se acotan las fianzas, pero no se pone límite a los precios. Y en materia de educación, Elizabeth García, se inician los trámites para derogar la 11. Sí, el Ejecutivo quiere que esa nueva ley de educación inicie su trámite en enero. Una nueva ley que, según han explicado, va a suponer una modernización del sistema y que tiene como objetivo que los alumnos de primaria y secundaria estudien valores cívicos y éticos, un bachillerato más flexible y la eliminación de las reválidas. Otro de los temas que ha abordado este Consejo de Ministros tiene que ver con defensa y es que han tramitado tres programas de armamento al que se le destinarán un importe de 7.300 millones de euros que, entre otras cosas, irá destinado a modernizar el Eurofighter. Y en vivienda, como decía, se van a prorrogar los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Los contratos de alquiler que se firmen a partir del próximo lunes tendrán una duración mínima de 5 años, dos más que hasta ahora, y de 7 si el arrendador es una empresa. Se amplía también el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 y solo nos podrán exigir como aval un máximo de dos mensualidades. Son algunas de las medidas urgentes y de absoluta necesidad, dice el Gobierno, que recoge el decreto ley aprobado hoy. Con ellas quiere proteger al inquilino y dar respuesta a la burbuja del alquiler que afecta a las grandes ciudades. De momento, eso sí, no va a intervenir en los precios. Queremos acabar con un drama que afecta claramente a los proyectos de vida de la gente, muy especialmente de los jóvenes, que tienen que recurrir a situaciones muy precarias, como es vivir en cuartos, vivir en piezas, a precios abusivos. En fin, se trata de poner un poco coto a esto. Y a los desahucios por impago del alquiler, que crecen un 5% cada año. En el último trimestre supusieron un 65% del total. En España, cerca de la mitad de las personas que viven de alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a pagarlo, 17 puntos más que la media europea. Además, el Gobierno prevé construir 20.000 viviendas destinadas al alquiler.